Partido complicado, durísimo, nosotros venimos de unos partidos muy seguidos y también la parte física se está sintiendo en estas alternativas y bueno, Los Perales está jugando muy bien, ha armado un equipo muy competitivo y nos dio muchos problemas. Una serie interminable, prácticamente que se sufrió bastante. Sí, en la Copa Jujuy tenemos mucha suerte, ligamos mucho en los penales, que daba para definir César Ruiz y bueno, después tuvimos que continuar el 1-1 y bueno, por suerte pudimos definir porque patearon casi la mayoría, inclusive los arqueros de los dos equipos terminaron pateando el penal. Tenemos que ver los cruces, creo que nos toca Lapacho, la zona uno de los que pasan de la liga departamental. ¿Ya empiezan a sumar dinero con esta instancia de Copa o todavía no? El partido contra los penales, el premio era 25.000 pesos, ahora creo que se empieza a duplicar y bueno, eso lo arregla la Secretaría de Deportes o los organizadores de la Copa, pero ya empezamos a tener un aliciente y una motivación diferente. Defiende el título, Cuyall. Defiende el título y mira lo que son las cosas, estos torneos han generado la posibilidad como para que los chicos, porque nosotros, la comisión directiva ha sido muy claro en esto, los premios generalmente se los ganan los pibes que juegan al fútbol y tienen que volver también para ellos.